Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta en la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión está con nosotros el licenciado Arturo Zarza Robles. Él es encargado de la unidad de planeación, seguimiento y evaluación en la Escuela Normal Superior del Estado de México, además de tener una amplia experiencia en cuanto a tutoría. Licenciado, buenas tardes. El papel del tutor ha tenido actualmente un gran crecimiento dentro del ámbito escolar. Sin embargo, muchas veces se malentiende cuál es la función de esta tutoría y esto puede ser porque no hay una definición sobre qué es ser un tutor. ¿A qué se refiere entonces el término tutor? El término tutor es en términos de institución de educación superior a la persona que hace el acompañamiento académico de un estudiante. Eso significa que es un proceso gradual en donde la persona o la imagen del tutor va haciendo el acompañamiento desde el primer semestre o desde que ingresa a la Escuela de Educación Superior hasta culminar sus estudios. Entiendo. ¿El trabajo entonces es seguimiento hacia los alumnos? Así es, efectivamente. Aquí una de las características es el apoyar al estudiante precisamente cuando hay condiciones no propias o no aptas para el estudiante en cuanto académicamente se refiere. Oiga, ¿y desde cuánto se crea la figura de tutor o al menos se institucionaliza la figura de tutor en las normales? Bien, anteriormente no ha existido la imagen como tal. Después de varios intentos de echar a andar un programa institucional se llega a la conclusión de que no era posible hacerlo de manera particular en alguna escuela normal. Para esto en el 2011 se empieza a funcionar un colegio de tutores a nivel estatal en donde elaboran el programa de tutoría en las escuelas normales principalmente aquí en el Estado de México. Al existir entonces un colegio de tutores me imagino que están todos bajo una normatividad a nivel estatal. Sí, efectivamente. Recordando que las escuelas normales están regidas por el Estado, viene una política estatal en donde los maestros que estamos en una escuela normal, una de las funciones que tenemos que desempeñar es la del tutor. Entonces se aborda como política estatal y posteriormente se hace institucional esa política. ¿Para los alumnos hoy en día es obligatorio? Sí. Anteriormente, como comentaba en los intentos por hacer un plan institucional de tutoría, los estudiantes no asistían a estas asesorías, por lo cual cada institución maneja ahora como obligatorio el que tengas tú que tener estas sesiones de tutoría porque al final se tiene que comprobar mediante la... bueno, se extiende un documento donde el estudiante ya acreditó o cursó la tutoría, por lo menos en ese ciclo escolar. Perfecto. Oiga, me imagino que la principal labor del tutor es en cuanto a problemas académicos, pero no se queda solamente ahí, por lo que tengo entendido, sino abarcan el crecimiento integral del alumno. Sí. La figura del tutor surge a raíz de la deserción, alta deserción que había en las instituciones de educación superior. En el ámbito académico los maestros hacían su mejor esfuerzo, pero no bastaba solamente apoyarlos en cuanto al aprovechamiento escolar. Tuvo que ir más allá el tutor, ya que recordando que las principales personas o las personas que ingresan a las escuelas normales, por lo general son de comunidades alejadas, de comunidades rurales. Entonces el medio social, el medio económico en donde se desenvuelve, pues prácticamente era otro factor por el cual se daba la deserción, no tanto el que no pudiera aprovechar académicamente lo que se le daba en las escuelas. Entonces sí, la parte, la figura del tutor abarca mucho más que lo académico. Vamos. Inclusive hemos tenido que intervenir en cuestiones familiares y en cuestiones sociales. Y es que al final son muchos los factores que intervienen para el buen desarrollo académico de una persona. De estar usted de acuerdo conmigo. Desde los problemas familiares, como dice usted, y si bien no podemos nosotros solucionar todo el entorno, sí debemos de ayudar a una buena adaptabilidad del alumno en esos entornos para que pueda tener un buen desarrollo académico. Sí. En la escuela normal superior donde estuve trabajando desde el 2012 hasta el 2015, tuvimos la ventaja de que los estudiantes de las dos licenciaturas que se ofertaban eran originarios de esa comunidad. Entonces se abría la posibilidad de que un maestro o un tutor pudiera hacer las visitas a domicilio. Teníamos esa bondad en ese momento. Ya cuando eran estudiantes que venían de otro municipio, entonces teníamos que ver alguna otra estrategia. Inclusive eran visitas de un día prácticamente para ver cuál era la situación del estudiante. Pero creo que en este momento podemos hablar que la tutoría ha sido integral en este aspecto. Me viene a la mente que, bueno, después de acompañarlo en todo el proceso de aprendizaje, el tutor también debe tener ayuda en cuanto a la incursión del estudiante en el ámbito laboral. ¿Es función del tutor ayudar a que se incorpore el estudiante al ámbito laboral? Bien. Anteriormente las plazas que se otorgaban a los estudiantes eran en automático. Eso significa que yo como estudiante de una escuela normal, cuando terminaba mi licenciatura ya tenía mi plaza asegurada, ¿no? Pero las políticas ahorita han cambiado. En la actualidad el tutor tiene que ver con el seguimiento después de la ingresión. Tenemos un plan que va muy de la mano con el programa de tutoría, que es el programa de seguimiento a ingresados, en donde los tutores, aparte de ser tutores de los que están dentro de la institución, también hace un seguimiento extraescolar, ¿sí? Es el caso de, por ejemplo, los maestros de Terran 5 que ahora hacen el acompañamiento y están buscando ofertas de trabajo en el ámbito particular, ¿no? En las escuelas particulares. En la actualidad del 100% de egresados de la escuela de Terran 5, un 20% están laborando ya por la iniciativa privada. Que ya es un alto número, ¿no? Bastante. Bastante. Gracias. 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 Gracias.